Si mi gente, 4x4 estamos con mi amigo Seijo, el propietario de esta pista, esta gran pista. Seijo, hablamos un poquito sobre esto hermano. Bueno, eso fue un evento que decidimos desarrollar, inventado, y le hemos sacado buen provecho. No le dimos mucha publicidad, pero la están gozando. No, pero esto está lleno de capacidad, esto está espectacular. Ha sido, ha tenido buena acogida y lo más de todo es que los corredores siguieron insistiendo en que le echaran agua a la fórmula y ahora están llorando que por favor la seque porque no pueden pasar. ¿Y cómo es que se llama? La pregunta quizá está de más, pero ¿cómo se llama la pista? La pista se llama El Rancho de la Vergüenza. Hay que tener vergüenza. Hay que tener verticalidad, como dice el viejo. ¡Llévatela, Jale! Hay que tener verticalidad, como dice el viejo. Hay que tener verticalidad, como dice el viejo. Hay que tener verticalidad, como dice el viejo, ya está Montaña. ¡Quéعة! y el travesía el miedo no lo conocemos el miedo no lo conocemos el que tenga miedo que se quite que se quite dale un rival dale 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 ¡Suscríbete al canal!